¡Bienvenidos a Pixels! ¡Aro aquí con ustedes! En un episodio más de Monster Hunter Y aquí me encuentro en el pueblo Y miren nada más lo que acaba de parecer Pixels La caca de Sora Magdaro Ya la trajeron aquí Vamos a ver que tiene que decirnos el biólogo ¡Estupendo! La quinta flota, justo lo que estaba buscando La brigada de evaluación y captura de la comisión O biolocos Para abreviar, estamos investigando el comportamiento del Kuluya Kun Esperamos poder capturar uno vivo Habituar a los lafarillos a su característica única y liberarlo Eso nos permitirá arrastrar al monstruo y descubrir su modo de vida Y no hay nada en el mundo que quiera más ahora mismo De ahí mi decisión de solicitar la ayuda de la quinta flota Me gustaría que realizaras la captura para nosotros Buena suerte La misión se llama Atrapa Ladrón Te agradecería mucho cualquier ayuda que pudieras aportar Ok, en Yermo de Agujas Captura un Kuluya Kun Parece ser como un pájaro Pixels Y que bueno que ya vamos a regresar a Yermo de Agujas De hecho tenemos una nueva misión, hay que checarla Nueva misión En cargo Y vendría siendo la de sombras en el pantano Vamos a decir que sí De hecho Pixels estoy aquí en la forja Y me acabo de hacer esta espada de hueso Digo yo creo que está interesante ir probando diferentes armas Así que vamos a ir para nuestra misión Empezar Si Que pasen por nosotros Y así estrenamos también nuestra nueva arma Vale, vamos a buscar al investigador Tiene que haber dejado algún rastro Vale, vale Pues aquí estamos en el campamento A ver, vamos a ver Estocada Ok Estocada es como un katanazo Esquivar Ya lo sabemos Y Envainar arma R2 Detona Ok, ok Es como el que detona el combo Muy bien Pixels Pues ahora tenemos que encontrar a un investigador perdido Y puedo Venadito Ni siquiera corrió Pixels O sea, le valió gorro que lo estuviera yo atacando No, ahí va Ya se va A ver En lo que buscamos al investigador Obviamente también vamos a estar atentos De cualquier criatura que no tengamos Miren por ejemplo este hormiguero gigante A ver Voy a preparar también mi red Por cualquier cosa Ir Super listos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ok Esto no lo tengo Cactus redondo Cuando están brillando los items Es que creo que no los tenemos Pixels ¿Y aquí qué hay? What the fuck ¿Es un chango? Sinman ¿Y estos hablan? ¿Nos los ataco o qué? Ah, es un gatito Bueno En algún punto Algo ha de suceder ahí A ver Yo si quiero ir checando cada detalle Porque Luego nos podemos encontrar Ni lo que se imaginan Ajá ¿Qué? A ver Algún rastro del investigador ¿Qué les pasa a los lafarillos? No sé ¿Púas enormes? Ok Esto ya no empieza a pintar bien A ver Púas enormes viejas Tengo que estar echando ojo Porque no sabemos que nos pueda comer ¿Qué más se encontró este güey? Lichibichos ¿Vale? Ok Púas enormes viejas ¿Pero esto qué? ¿Qué pedo? Oye Para ser investigador No me digas que mató un barro Que no me encuentre Que no me encuentre Este brother ya está bien traumado Pixels Lo Lo he visto Guau Hizo pedazos Un barro De ese animal Con sus púas No No El lloró a todos El que ha matado al barro Fue Ajá ¿Qué? ¿Qué carajos es eso? No ¿Qué pedo con ese animal? No metas las patas al agua Arf ¡Woo! ¿Qué es eso? ¡Woo! Oye Es bastante rápido, ¿no? Llora a todos Ok Pero, 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 pero Cuidado ¿Dónde está? Oye, no, no creo que le vaya a hacer yo mucho daño, ¿no? A ver Pero, ¿por qué estás pegando para acá? ¿Qué pedo Pixels? ¡Ay! Está bien gacho, está horrible esa madre Es como un delfín entre los dos Ok Con esta espada creo que le podremos quitar algo de escamas, ¿o no? ¡Woo! ¡Woo! ¡Me metí a lodo! ¡No, no, no, no! Caí en mierda de Yuratodus o no sé qué es eso Pixels Tajo 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 espiritual ¡No! Pixels, ¿qué madriza me puso el Yuratodus? El conocimiento es tu mejor arma y defensa Empápate de información útil con el vestiario de bolsillo Ok Nada más que primero Pixels antes de cualquier cosa Creo que me voy a meter a mi casa A cambiar mi arma Cambiar equipo No me gustó esta espada Al menos para este enemigo no creo que sea la ideal Ahora sí Perfecto Ya tengo mis hojas Vamos a aventar una bengala por cualquier cosa Pixels Espero que la pueda ver alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, como si fuera del agua, ¿no? Error Ahí está ¡Qué diferencia! Ahí estamos No, estas armas Neta que no No se me antoja cambiarlas por nada Pixels Venga No me puedo dejar Salte del agua, güey Toma Joder, joder Pixels, ¿qué hace? ¿Qué? Como un escudo, ¿o qué? Lupus y Juno Se acaban de unir No Ahora ya se juntaron Yuratorus y otra cosa El barrot Los monstruos están peleando Quizá podamos aprovechar la situación ¡Wow! Neta Neta Si se están peleando Uy El Yuratorus acaba de hacer cagada al barrot ¡Se fue! ¿Neta? Deja de pelearte ¿Lo va a seguir? ¡No huyas! Neta que qué diferencia jugar con personas que ya tienen experiencia, eh Acabo de poner una trampa Ok ¡Wow! Se la rifó ¡Gracias! ¡Gracias, Juno! Pero no puedo evitar la sensación de que esas espinas tienen algo Y ganamos la neta gracias a él, eh Venid todos aquí Vamos a empezar Gracias a vosotros estamos empezando a comprender los rastros que hay por todo el continente Casi me matan Las proyecciones de nuestros investigadores señalan la dirección en la que se mueve Zora Magdaros Ok Se dirige al Gran Desfiladero No sé cuál sea el Gran Desfiladero ¿El Gran Valle pasado el Yermo de Agujas? Eso es Voy a proponeros algo Os propongo capturar a Zora en cuanto llegue allí ¡Es una locura! ¿Capturarlo? ¿Capturar a Zora Magdaros? Si el tamaño de caca, Pixels era así, no me quiero imaginar el tamaño de trasero que tiene Escuchad El Desfiladero es el escenario ideal para atacar No tendremos una oportunidad mejor Bueno, si el jefe lo dice Puede que tengamos que esperar más de una década para tener otra oportunidad como esta Ok, ¿y el sabio lo respalda? Eso renunciaría si te dijera que no Yo con la experiencia que tengo no lo noto tan posible No perdamos esta oportunidad Con la quinta flota tenemos más posibilidades que nunca All right Decidido Antes de enviar a los cazadores debemos garantizar la seguridad de Asteria Se ha avistado a un Anjanath en la zona No es un monstruo pequeño Necesitamos un plan Creo que ya sé a quién van a mandar, Pixels Ya sabéis a dónde voy Cazadores, eso es tarea vuestra Encargaos del Anjanath Ok Pero tened cuidado Un Anjanath es un monstruo mortífero Un pequeño desliz Y se acabó No manches Comandante, si me lo permite Tengo una buena idea Este es el investigador que rescatamos, Pixels Cazador, me vendría bien tu ayuda ¿Puedes pasarte por aquí más tarde? Ya ven que me encanta platicar Una cosa más El comunicado que recibimos ¿Crees que...? Claro Esa es como la montaña de Game of Thrones Pues bueno Pixels Yo creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí La neta en este juego estoy mega ultra noob Si eres un jugador experimentado de Monster Hunter Por favor déjame recomendaciones ¿Qué arma me recomiendas? ¿Qué armadura debería utilizar? Porque no tengo ni la menor idea de nada Espero que estén disfrutándolo La verdad a mí se me hace muy muy bueno Y me gusta el contraste entre este juego Y obviamente el Dauntless que es Free to Play Así que bueno No olviden darle like Y suscribirse al canal si les gustó Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!